Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya estamos en este segundo video. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a diseñar, vamos a organizar ese blog. Entonces, como habíamos quedado en la conexión en el video anterior, vamos a verificar primero que la conexión ya esté bien. Perfecto. Estamos aquí en Chita y como nosotros le dijimos que conectara en la página de Tu Pasión, tú tienes que ir a la página donde conectaste el blog. Entonces, yo voy a ir acá, en este caso, y le voy a decir Editar sitio. Tienes que ingresar a tu sitio. Tienes que revisar que el blog haya quedado conectado. Mira, aquí dice Blog, ¿ves? Quedó conectado y aquí dice Blog. Va a aparecer el Feed y va a aparecer el Post. ¿Listo? Entonces, ya lo tenemos conectado. Ahora, ¿cómo se visualiza? Porque ya está conectado. Vamos a mirar aquí y le decimos Ir al Website. Y mira, como escogimos una plantilla en blanco, te va a salir básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar a diseñar el blog. Ok. Entonces, volvemos aquí. Voy a ir al Feed primero. Le voy a decir Editar. Ok. Y aquí nos aparece lo que está en la plantilla en blanco prácticamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero voy a organizar los paneles. Entonces, si no sabes cómo manejar los paneles, te voy a dejar un video aquí arriba para que tú puedas saber cómo manejar los paneles. En este caso, voy a agregar otro panel acá abajo. Voy a agregar un encabezado y un footer. Aquí dice Encabezado. Voy a agregar un encabezado. Puede ser este. Perfecto. Y atraer un pie de página. Acá está. Y le digo que este. Ok. Perfecto. Ahora voy a organizarlo. Recuerda que... A ver, déjalo acá. Recuerda que vienes acá, lo tocas. Y vamos a organizarlo aquí donde dice Organizar Paneles. Voy a subirlo acá arriba. Este va a ser el primer panel. Le digo Mover. Y perfecto. Aquí voy a eliminar el menú. No lo requiero en este momento. Ok. Oh, perdón. Creo que borré todo nuevamente. Nuevamente voy a traer el encabezado. Ok. Lo cambié de color. Bueno. No importa. Aquí lo toco. Le digo Doble Clic. Nuevamente le digo que vaya a la parte de arriba. Le digo Mover. Ok. Este lo voy a dejar en la parte de abajo del footer. Ok. Mover. Y listo. Ya. Ahora sí lo tengo organizado. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a eliminar este menú porque no lo requiero. Entonces toco el menú. Lo elimino. Aquí voy a centrar el logo. Le doy clic al logo. Y lo traigo desde acá en cambiar esta imagen. Voy a buscar el logo. Perfecto. Ya tú traes aquí el logo que tú quieras. Mira. Yo ya lo creé. Perfecto. Ok. Entonces aquí en la primera parte lo que voy a hacer es el encabezado. Voy a cambiar esto y voy a colocarle una imagen. Ok. Voy a colocar esta. Le digo Guardar. Y perfecto. Ya me lo trae. Ahora aquí qué voy a hacer. Voy a cambiar el título. Voy a decirle Blog. ¿Cierto? Voy a cambiarle de color. Y voy a cambiarle de tamaño. Aquí. Ok. Y lo dejamos aquí. Perfecto. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo así por ahora. Perfecto. Ok. Ahora en esta parte voy a traer nuevamente otro panel. Para que tú puedas ver lo que vamos a hacer. Un panel nuevo. En blanco. Ok. Y voy a subirlo acá. Obviamente tú puedes irlo organizando como tú quieras. Ya eso hace parte de la creatividad. Ok. Aquí. Organizar paneles. Lo voy a subir. Mover. Perfecto. Ok. Le voy a decir que me gusta el fondo blanco. Voy a darle el fondo blanco acá. Ok. Acá. Perfecto. Voy a eliminar este título por ahora. Perfecto. Y acá también. Digamos que en este momento no lo requerimos. Ok. Perfecto. Bueno, ya tenemos, digamos, unos paneles organizados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora nos vamos a las herramientas y vamos a los elementos. Ok. Aquí te va a aparecer el blog destacado, un blog de noticias, el blog general, el blog de grupos. ¿Sí? El blog de listas, el blog de post. Pero bueno. Aquí vas a tener tiempo para que tú revises. Simplemente a manera de diseño vamos a mirar dos o tres para que tú los puedas organizar. Ok. Vamos a mirar aquí el general. Yo voy a traer del general este primero y lo voy a arrastrar acá. Mira. Ok. Perfecto. Aquí aparece, acuérdate que mira que lo puedes reducir también, ¿no? Para que quede en el espacio. Perfecto. Yo hice varios artículos antes de empezar este segundo video a manera de ejemplo para que puedas ver cómo se visualizan con varios artículos. En el primer video solamente hicimos un artículo. Ok. Ya tenemos acá, mira, ya coloqué como una especie de cabezote donde él va a estar pasando varios de los artículos que tenemos acá. ¿Listo? Y acá abajo voy a mostrarte cómo se muestra. Abrimos y vamos nuevamente aquí donde dice regresar y vamos a mirar el que dice blog noticias. Mira. Él viene aquí con íconos azules, aquí con íconos negros. Vamos a escoger el que tiene los íconos azules. Simplemente lo arrastras y lo traes. Perfecto. Ok. Mira. Como te dije, yo hice varios ejemplos de artículos para que pudiéramos ver acá qué es lo que sucede. Ok. Acá se nos con lo otro. Vamos a ver cómo lo borramos. Perfecto. Acá está. Bueno, algo pasó acá. Vamos a mirar qué pasó. Vamos a bajar este panel. Ok. Ya sé qué pasó. Aquí tenemos que arrastrar esto hacia abajo. Mira. ¿Por qué? Porque son varios artículos. Yo hice varios artículos y vamos a borrar este menú. No voy a requerir el menú acá en este ejercicio. Obviamente, si tú lo quieres colocar, dejar y organizar, lo puedes hacer. Entonces, yo aquí, claro, es que había hecho varios artículos, entonces, él me lo expandió, lo llevó hacia abajo. Entonces, lo que hice fue alargar el panel. ¿Cierto? Mira. Alargué el panel acá. Y perfecto. Y perfecto. Mira, él te muestra todos los artículos aquí en la parte de noticias. Vamos a guardar. Ok. Y aquí le dice republicar. Recuerda que debes esperar unos minuticos. Ok. Mira, ya lo refresqué y mira cómo va quedando. Mira qué simpático va quedando. Súper lindo. Obviamente, si tú le quieres dar el menú, lo puedes colocar acá, lo puedes colocar abajo. Si lo quieres enviar nuevamente a tu página web o si quieres hacer una promoción diferente. Vamos a ver nuevamente. Vamos a entrar. Y digamos que yo le quiero hacer un banner de promoción. ¿Cierto? Tú puedes aquí jugar también como la website. Voy a agregar otro panel. Le voy a decir que me lo organice. Perfecto. Acá arriba. Mover. Y aquí quiero traer una promoción. Puede ser, ¿cierto? Algo que yo quiera que quede estático acá. Perfecto. Voy a traer una imagen. La traer una imagen. Ok. Mira. Digamos que yo estoy promocionando un taller. Simplemente le doy doble clic. Y traigo la imagen del taller. ¿Cierto? Puede ser este. O como taller. Ok. Digamos que lo dejamos ahí. Vamos a darle un color de fondo blanco. Ok. Guardar. Perfecto. Lo dejamos un momentico a que Chita refresque. Bueno, mientras está guardando Chita, es importante ir revisando y diseñando la otra página que es prácticamente el post, que es muy sencillo. Vamos a ingresar al post. Ok. Vemos que prácticamente está solo la página del post. Tenemos que hacer básicamente lo mismo. Diseñar. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Voy a traer el encabezado y el pie de página. Y otro panel. Ok. Ahora los voy a organizar. Voy a decir cómo colocar. Este lo voy a mandar arriba. Este lo voy a mandar acá abajo. Y los dos blancos quedan en el medio. Mover. Perfecto. Perfecto. Aquí voy a cambiar la imagen. En la parte de arriba. Voy a colocar la misma imagen que coloqué en el anterior. Recuerda, si quieres capacitarte en todo lo que es la parte de esta herramienta y aprender a manejar lo que son los funnels, todo lo que es la venta digital. Y aprender rápidamente a manejar esta herramienta para tus proyectos, para tus negocios. Puedes contactarnos. Abajo te dejo la información para que lo puedas realizar. Ok. Ok. Acá está. Le digo guardar. Le digo acá. Voy a cambiar el título. Blanco. Ok. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Vas a mirar. Muy sencillo. Voy a borrar este título. Ok. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a traer el post acá. Es decir, el artículo. ¿Cómo lo traigo? Aquí donde dice blog post. Mira. Aquí puedo arrastrar, tomarlo y arrastrar para que el artículo que yo seleccione me lo abra en una sola página. ¿Ves? Simplemente lo arrastro y organizo la página. Perfecto. Si tú quieres acá abajo colocar otro panel para hacer algún tipo de promoción, lo puedes hacer. Vamos a borrar acá el menú. Vamos a hacerlo rápidamente para que tú veas cómo puedes aprovechar estos espacios aquí en Chita para tu beneficio en todo el proyecto que estás haciendo. Ok. Lo movemos. Perfecto. Como tenemos ya otro panel acá, vamos a dejar esto de fondo blanco. acá tenemos que mover mucho este circulito perfecto que quede bien blanco ok y dejamos este gris aquí le decimos próximo taller cierto y vamos a traer una imagen acá que es básicamente la imagen del taller que quiero promocionar acá está le digo guardar perfecto y mira ok vamos a dejarlo así por ahora para que tú veas pero es básicamente cómo se organiza el post tú puedes crearle más paneles y crear más secciones aquí dentro del post vamos a decirle guardar a todo y vamos a decirle republicar para ver cómo queda visualizado todo el blog y vamos a esperar unos minuticos porque Chita se demora un poquitico en actualizar ok bueno se nos oscureció el día aquí en Bogotá mira cómo queda lindo el blog queda muy organizado queda muy limpio ya tú lo puedes prácticamente diseñar como tú quieras aquí quedó el taller aquí están los posts si tú quieres cambiar esta parte para hacerlo en español o que la categoría no aparezca o la fecha o el autor no aparezca lo puedes hacer aquí simplemente ingresas acá le das a la argollita y puedes revisar aquí qué quieres colocar y qué no eliminar el autor la fecha bueno en este caso lo voy a dejar todo o si quieres que el artículo salga de forma simple o de otra forma bueno ya es jugar un poquito con esto entonces simplemente era mostrarte cómo queda mira cómo queda de lindo y cuando le dices leer más te manda al post y igual queda muy limpio queda muy bonito y ya lo puedes terminar de decorar como tú quieras así que bueno si te gustó este video dale dedito arriba suscríbete al canal y si estás interesado en capacitarte completamente en esta plataforma de Builderall y aprender también todo lo que es marketing de afiliados para que puedas generar ingresos inmediatamente con esta plataforma puedes comunicarte con nosotros aquí abajo te dejamos toda la información así que bueno nos vemos en un próximo video tutorial chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!